¿Cuáles son los retos de Marte y de Venus? Marte y Venus comienzan de nuevo muy diferente. Algunas cosas que hacen los hombres son opuestas a lo que hacen las mujeres. Vamos a ver 12 cosas que hacen los hombres y 12 cosas que hacen las mujeres. Te invito a que reflexiones en tu propio proceso. ¿Cuál de estas estás haciendo tú? ¿Cuál podrías dejar de hacer? Y sobre todo que medites en tus diarios, en donde estás anotando, ¿qué te invita este proceso? Vas a aprender mucho de tu propio proceso y qué puedes hacer diferente. Veamos a continuación. Cuando una relación termina, los hombres se sienten inadecuados y las mujeres se sienten indignas. Amar a alguien no significa permanecer con ellos y que abusen de ti. El primer paso para sanar el corazón de un hombre es identificar cómo aportó al problema. El primer paso para sanar el corazón de una mujer es identificar cómo la lastimaron en la relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!